Hola a todos y hoy quiero compartir con ustedes cómo cuido mi piel, cremas, absolutamente todo. Bueno, la verdad yo no soy la que más cremas usa porque fui donde el dermatólogo y él prácticamente me quitó todo, me dejó lo estrictamente necesario. Y para este tipo de cosas yo la verdad sí recomiendo ciegamente que visiten un dermatólogo, pero yo les voy a compartir cómo ha sido mi tratamiento para manchas y para acné. Aunque la verdad con el tema del acné, eso sí ha sido un tratamiento más tratado desde adentro, con pastillas. Se planeó más o menos un tratamiento de seis meses y a partir de los seis meses que ya se cumplen como en diciembre, vamos a continuar solamente con cremas. Por ahora estoy tomando unas pastillas y para el tema de las manchas sí con cremas. Me lavo la carita con este jabón, es lo máximo porque es muy suave, hay de diferentes tipos, está el de Normal to Oily Skin, que es de normal a grasa, este es el que tengo en este momento, pero también he usado uno que es para todo tipo de piel y es un poquito más cremoso, no saca tanta espuma. Los dos me gustan, pero cada uno me parece importante que se ensayen los dos tipos para ver cuál les funciona mejor. Entonces, Zetafil, lo máximo, es lo mejor, lo consiguen en Walmart, lo consiguen en CVS, en Walgreens, en Colombia, en cualquier droguería, se encuentran. Después de lavarme la cara, digamos que me la lavé en la noche y estaba removiéndome maquillaje, que por lo general no me maquillo demasiado, pero sí me aplico de pronto como una capita de polvo o una capita de una cremita que ya les voy a mostrar que empareja un poquito la piel. Entonces, después de la lavada de la carita, me paso una toallita de Neutrogena, neutrógena, pero bueno, lo voy a decir en los dos idiomas, por una situación que tengo yo con mi esposito que él dice que no se dice neutrógena, pero bueno, ustedes me entienden. Me paso una toallita de neutrógena, pero cuando no tengo, me limpio con este que es de Bioderma, es para remover maquillaje, con un algodoncito, retiro el exceso y listo. Bueno, estamos en la noche, cuando me estoy lavando la carita, me eché ya este tónico o me limpie con la Neutrogena y ahí, en ese momento, me aplico la crema que ustedes han querido ver por mucho tiempo, la de las manchas, que es esta. Bueno, yo les voy a contar. Yo he tenido manchas de melasma toda mi vida. Entonces, aparecen fuertemente, desaparecen, eso también depende como mucho del sol. Si me las cuido demasiado, se relajan, pero nunca se van completamente. Me he hecho peelings, me hice un peeling con una crema también muy buena, pero me irritó demasiado la piel y sí descascaraba, despellejaba un poco. Mejor dicho, yo me he hecho de todo. Entonces, cuando empecé con esta crema, yo era como muy también reácea porque mi piel es de esas pieles que uno toca y ya se pone roja. Es demasiado sensible, pero es fuerte, sino que es muy reactiva. Me hago así y ya parece como si mi bordicho me hubiera rascado supremamente duro, pero la verdad es que no. Entonces, empecé con esta crema y cuando me la apliqué me excedí un poco. Entonces, justo en esa área donde me la apliqué me quedó muy roja. Entonces, le cogí miedo. Yo decía, no, qué pereza, me parece demasiado fuerte. Y el dermatólogo, Nati, esa crema es súper buena, dale la oportunidad, tienes que aplicártela una pequeña cantidad, súper poquitico, en las áreas en las que tengas de pronto manchitas de acné o melasma o manchas demasiado notorias. Hasta por acá que yo tengo un lunar, bueno, por acá tengo un granito, dos granitos, pero por acá tengo un lunar que también me ha disminuido demasiado con esta crema. Entonces, eso fue lo que hice. Un poquitico en las manchitas. Después me encantó tanto que les voy a confesar, un poquitico me lo aplico así en toda la cara y al otro día mi piel amanece así como iluminada, una cosa espectacular que miren que es tan poquito que llevo demasiado tiempo ya aplicándomela y miren lo poquito que me he gastado, o sea, nada. Acá se las voy a hacer zoom para que la averigüen y bueno, esta uña olvídenla pero me hice peg, me pegué pega loca, me puse pega loca porque como les mostré en Instagram se me quebró, mañana me la van a arreglar. Ignorenla. Ay no, qué antiestético. Aquí se las voy a dejar para que le tomen screenshot, para pantallazo, para que la averigüen, no sé dónde la venden en otros países, solo sé que yo la compré acá en Colombia en cualquier droguería la verdad. Muchas veces esta cremita uno sí siente que le reseca demasiado la piel, entonces lo que yo hago es después un ratico que ya se absorbió la crema me aplico una hidratante que es esta. También es de Zetafil, aquí les voy a hacer zoom y miren, lo bueno es que también es preventiva para el acné, es para las personas que tenemos una piel muy propensa al acné y tiene un poquito de protección solar, 30. También controla mucho la grasa, entonces uno se la aplica y no te deja grasoso para nada y es súper suavecita, uno siente como que le nutre pero no te deja grasoso, es súper sutil y delicada con la piel, esta marca es espectacular y la verdad aquí no me parece la más económica, no es la más costosa pero comparado con Estados Unidos la verdad es muy económica, sino que obviamente por el tema de importación se suben un poquito los costos pero yo por eso todo lo ordeno online y de pronto supongamos que tenga como algún granito que me stripee porque no me aguanté, si lo acepto, no lo debo hacer y me dejé una cosa espantosa, miedosa que posiblemente me va a quedar peor si no me hago algo me aplico Procicar pues ya no tengo nada Procicar es la mejor crema para las cicatrices que existen en el mundo mundial no utilizo en este momento ninguna crema para el acné ni para los barritos porque yo he usado pero no siento como que ninguna me hace como algo significativo entonces esto es lo mejor cualquier cosita que me vea que puede quedar cicatriz lo que sea Procicar aparte como que me lo protege me lo seca queda excelente acá les voy a hacer zoom está un poco sucia está súper desgastada pero de verdad la mejor crema para las cicatrices Procicar listo Natalia se levantó y su rutina de la mañana es me lavo la carita con el jabón que les mostré la carita en esta ocasión ya no me paso la toallita de Neutrogena Neutrogena o desmaquillante porque no lo necesito simplemente me la lavo chun chun súper bien me aplico protector solar no me puede faltar también he usado muchas marcas pero últimamente esta es mi favorita aparte que tiene un colorcito más o menos color piel entonces me gusta porque no me deja la cara así completamente blanca como un espanto entonces este no me deja ni 5 de grasosa es lo máximo lo amo se absorbe supremamente bien entonces como se absorbe también no deja ni 5 de grasosa y como me estoy aplicando la cremita que seca un poco hay veces siento que me falta un poquito más de nutrición entonces espero que se me absorba súper 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 bien y nuevamente me aplico la hidratante la hidratante no me la aplico siempre eso depende porque hay veces siento que la tengo demasiado irritadita entonces paro la crema de las manchas me la dejo de aplicar como 1 o 2 días y más o menos como me vaya sintiendo vuelvo y me la aplico unas veces me la aplico otras veces no me la aplico cuando se me olvida entonces como que no me la siento tan 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 seca no me aplico la hidratante en la mañana pero eso es más o menos como me vaya sintiendo lo que sí no me puede faltar por nada del universo mundial es el protector solar entonces voy a hacer como si me fuera ya arreglar para salir en el día a día no me maquillo los ojos no me maquillo absolutamente nada soy más bien cari lavada pero supongamos que me voy a dar un pequeño cariñito para emparejarme el tono de la piel lo que hago es me aplico este primer este primer me encanta la verdad me fascina es de NYX y uno se lo aplica y le deja la piel a uno como lisita suavecita es blanco no sé le deja la piel a uno como yo que tengo manchas siento como que me la empareja un poco me encanta por eso me ha gustado demasiado es una de esas compras que repito y repito y luego me aplico el de poros porque si tengo los poritos un poquito abiertos y por acá tengo como unas líneas de expresión un poquito marcadas entonces utilizo este es el mejor la verdad no se los voy a negar es un poquito más costoso este es de Benefit es lo máximo y me gusta porque el color también es como un poquito crema es color piel ahí se logra apreciar entonces a comparación de otros que he usado transparentes o blancos siento como que se camufla muy bien con el tono de la piel pero este también es demasiado bueno que es de la marca NYX y me ha gustado también y también es del mismo colorcito miren es del color es como color piel es los dos son un poco espesos entonces uno siente como que uno se está aplicando como una capa que le rellena definitivamente los poros súper bien dejo que se me absorba tranquilamente y ahí sí me aplico esta cremita que es un BB Blur es como un BB Cream pero para hacer no ser una base es tiene un cubrimiento muy bueno muy sutil pero muy bueno porque aparte de eso es espesito pero no sé no sé no deja grasoso es divino me encanta y solamente tiene una tonalidad ni siquiera es como que para diferente color de piel no es una tonalidad y te empareja la piel supremamente bien yo hoy me lo apliqué y no es pesado no es ni 5 de pesado entonces esto mejor dicho lo tienen que ensayar obligatoriamente porque yo con este problema de manchas he usado todas las bases habidas y por haber pesadas baratas costosísimas BB Cream CC Cream y este es el mejor acá se los voy a acercar es de la Roche Posay esa marca es súper buena también incluso para las personas que tenemos tendencia al acné ahí se me olvidó traer que también tengo una cremita que me aplico en las noches que es contorno de ojos y esa misma de contorno de ojos me la aplico aquí en estas líneas de expresión aquí en esta aquí en esta ruguita aquí en estas líneas así y aquí como donde tengo más poros no sé la verdad es para contorno de ojos pero eso me lo aplico yo así y también es de la Roche Posay y es de tapita amarilla por acá les voy a dejar la foto me encanta es muy muy buena y pues la verdad yo no tengo tantas líneas de expresión acá pero es que de verdad que esa crema para mí ha sido supremamente milagrosa es más una vez se la regalé a mi mamá y mis tías mi mamá me contó que mis tías le dijeron ay por qué tienes esos ojos como tan como las arruguitas han mejorado y me ella cuando estaba viviendo en Estados Unidos ella me llamó y todo Nati sígueme mandando esa crema porque mejor dicho está dando resultado entonces por acá se las voy a dejar porque de verdad que es milagrosa bueno esos son todos mis tips y truquitos para la piel ya después obviamente de aplicarme esta cremita uniformizadora bueno la crema que uniformiza eso sí es una palabra que empareja después que me aplico esa cremita obviamente me aplico un polvito un poquito de ruborcito blush brillito ustedes ya saben que yo soy adicta al carmex uno de colorcito sale pa pintura mejor dicho si quieren conocer cuáles son mis productos de maquillaje mi go to make up déjenmelo en los comentarios espero les haya gustado este videito les mando un besito muy grande y nos vemos en un próximo video chao chau